Queridos televidentes del canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Hoy tenemos como invitado del día a Carlos Trujeque, es un mexicano de 26 años, muchacho, un joven, del estado de Jalisco, de Puerto Vallarta, quien pedaleando quiere llegar a Mar del Plata a encontrarse con su novia Agustina, donde se conocieron en España y bueno, en ese trayecto ha pasado por Colombia, por muchísimos países y queremos tenerlo aquí en el invitado del día de nuestro canal Nariño Televisión para contarles esta bonita historia. Carlos, bienvenido al canal Nariño Televisión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, empecemos por la historia. ¿Cómo comienza esa idea? ¿Qué pasó con Agustina? ¿Ustedes se conocieron? ¿De dónde es ella? Creo que es Argentina. ¿Cómo fue? Cuéntenos la historia, porque la verdad es una historia inusual aquí en los invitados del día del canal Nariño Televisión, pero es una historia para que los nariñenses la conozcan, de lo que hace el amor, de lo que hace el deporte y de lo que hace esa aventura, ese espíritu aventurero de atravesarse, pues, que se puede decir, casi todo América Latina para llegar a ver a su querida Agustina. Cuéntenos cómo nace esta historia. Mira, pues, comienza que yo desde los 19 años vengo viajando. Me fui a trabajar a Canadá y después me fui... empecé a estudiar en administración de empresas y decido irme de intercambio a España y fue cuando conocí a Agustina. Fue como algo como de conocer a gente de otros países y algo muy padre. Entonces, después, yo ya me regreso a México, ya se regresa a Argentina y fue algo así como que, pues, a ver si nos vemos. Un poco difícil porque está muy lejos, ¿no? ¿Fue largo el romance en España o no? Sí, estuvimos como tres, cuatro meses ahí. Ah, no, larguísimo. Eso ya se conoce todo. Listo, bueno, pero así es la juventud. Bueno, ajá, tres, cuatro meses. Ya se devuelve cada cual para su país de origen. Usted a México, a Jalisco y ella a Mar del Plata. Ya, se siguen, pues, por la conectividad, por todo, pues, se siguen llamándose y todo. Claro, a los cuatro meses yo me voy a Argentina, en avión, obviamente, a verla. Y fue como que ya formalizamos las cosas o empecé como más intenso todo. Entonces, ella después voló a México. Ella también ya conoció México y todo. Y ya llevamos así cuatro años yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y en el 2019 yo fui tres veces a Argentina en el año. ¿Pero por avión? Por avión, claro, sí. Pero siempre, o sea, trabajaba literal para eso nada más. Para eso, para verla nomás. Para verla. Entonces, en el 2020 planeamos que ella volara a México y viviera un tiempo en México conmigo y todo. Ella tiene 28 años, yo tengo 26. Entonces, como que ya habíamos terminado las carreras y todo eso y ya estábamos formalizando todo. Y en eso pega la pandemia, ¿no? Se bajó también. Le cogió el amor a la pandemia también. Ajá, le tocó. Sí, pegó y cancelan vuelos, todo se cancela. Entonces, yo me salgo de mi trabajo que yo vivía en Tulum, cerca de Cancún. Y en eso me regreso a Puerto Vallarta, todo nuevamente. Y me salgo de la empresa de mis papás, porque mis papás venden camisas, venden guayaberas. Ya, 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 ya. Así que decido salirme y emprendo yo un negocio de comida en la noche, de waffles, y en la mañana trabajaba. Tenía tres trabajos en el día. En el día, ok. Entonces, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, estaba súper saturado y siempre me había gustado como viajar, la aventura, la bicicleta. Y para eso yo llevaba tres años dándole a la bicicleta de montaña mucho. Ya, ok. Cuestión que empezó a ver videos, gente que lo ha hecho. Contacto a un chico que tiene el récord Guinness de Alaska, Argentina. En menos tiempo, en 100 días se lo echó. Alaska, Argentina, 100 días, desde Canadá. Desde, ajá, no, desde Alaska. Pero Alaska es pertenencia a Canadá, ¿cierto? ¿No? Es de Estados Unidos, pero está cerca. Está más arriba todavía. Van a dar pano en las redes sociales, pero bueno, listo, vale. Bueno, el chiste es que de Alaska salió y él en redes sociales me publicó una foto de mi persona que iba a hacer esto y todo. Entonces, como quien dice, me tiró los tiburones y yo dije, bueno, pues animarse, ¿no? Empecé yo a decirle a todos con un mes y medio de anticipación. Yo dije, más o menos en agosto me voy y noviembre, yo dije. Yo no sabía ni qué día ni nada. Empecé a planearlo, a ahorrar, a organizarme y para esto, este, un día me entrevistaron también en la televisión de Puerto Vallarta y dije, el primero de noviembre, pum. Le tocó salir. Le tocó salir. ¿Cuántos días lleva viajando ya, Carlos? Cuatro meses, 26 días. Ya, cuatro meses, 26 días. ¿Por qué países ha pasado? ¿Por qué países ha pasado? ¿Y qué es lo más bonito que le ha gustado? La geografía, la gastronomía, la gente. Bueno, he pasado, obviamente, casi, crucé todo México, casi la mitad de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y, este, iba a pasar a Costa Rica, luego Panamá, pero me cerraron la frontera terrestre y estuve dos semanas en San Juan del Sur, en Nicaragua. ¿Por pandemia? Esperando, por pandemia. De hecho, todavía no abren todavía. Ya, le tocó por trocha, mejor dicho como decir. No, tuve que tomar un vuelo, era lo mejor. Entonces, tomé un vuelo a Bogotá y de Bogotá me iba a ir bajando por Neiva hasta cruzar, pero vuelven a cerrar frontera, entonces me decido conocer Colombia. Ya, ya, ya. Y empiezo a conocer San José del Guaviare, Villavicencio, este, La Dorada, El Doradal, empiezo a subir por la Sina Nápoles rumbo a Medellín, muy pesado pero muy lindo, Río Claro. Entonces, de Medellín estoy unos días ahí, unas semanas de hecho, y empiezo a bajar rumbo, rumbo, rumbo hasta acá. Ya. Obviamente, bastante pesado pero muy lindo, el eje cafetero, el Valle del Cauca. La verdad es que quedé impresionado con todo lo que tiene Colombia, y cuando entro a Nariño, uff. Hermoso. Puro, este, paisaje acá de, de Alpes Suizos, ¿no? Sí, señor, sí, Nariño es hermoso, la verdad, y eso que no ha ido a Huaitarilla, porque allá es el, los paisajes más lindos que hay, es mi pueblo, es mi tierra natal, y la verdad, no es por nada, es muy lindo, todo es muy lindo, pero los paisajes que tiene Huaitarilla son hermosos. ¿Qué le, qué le ha gustado? Se encuentra usted con diferentes acentos, ¿no? En Colombia hay muy diferentes acentos, el paisa, el rolo, el lopita, Neiva, ya va, usted creo que va para el Puto Mayo, cada cual tiene su acento, el nariñense tiene, 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 tiene su acento, su gastronomía. ¿Qué le ha, qué le ha parecido, algún, alguno, algo parecido a México? Eh, pues sí, nada más, lo único que cambia realmente es el ají. Que no pica. Ajá, que no pica. Ya. Nosotros todos le echamos chile y si dice, pica poquito, pica mucho. Ya, ah, ok. Entonces, este, eso es un único cambio, pero realmente la comida de aquí es muy rica, me ha gustado, eh, hay varias cosas así pequeñitas que me gustan, y de las, de los platillos fuertes me gusta un montón la bandeja paisa, porque está bien completa. Sí, así dice, que es bien rico, un, la bandeja paisa y, y una paisa en bandeja. Ajá, 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 ajá. Sí, 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 entonces he probado bastantes cosas, aquí probé algo que nunca había probado en mi vida, Forcha. La Forcha, sí. La Forcha, es algo muy, muy rico, eh. Sí, sí, es riquísimo, sí, 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 ajá. Y nunca la había visto en ninguna parte, este, pues realmente hay un montón de cosas, eh, que he probado también en, he probado, este, en otros países, por ejemplo. Ya. En Guatemala, eh, muy parecida a la gastronomía México, pero también muy autóctona, eh, indígena, entonces es muy rica, tradicional. Eh, también algo que he probado bastante, todo lo que es plátano y yuca, lo meten desde Nicaragua hasta. Hasta acá, hasta Colombia. Hasta Argentina. Ajá. Entonces, este, como quien dice, ahí, eso no se ve en México, en México se ve el maíz, la tortilla, ¿no? Ya, el chelote que dice, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, empiezas a bajar y empiezas a ver como, hay un platillo muy rico en Nicaragua que se llama, eh, ahí, se me fue el nombre. Ya. Eh, Vigorón, ya. Vigorón. Vigorón, es, este, mmm, así. Ajá. Es yuca, como tipo en puré. Ya. Le ponen, eh, chicharrón de cerdo, un poco de cerdo, una ensalada y te lo dan en una hoja de plátano, así, literalmente. Ya, espectacular. Riquísimo. De lo mejor que he probado, la verdad. Carlos, ¿qué ha sido lo más difícil que ha pasado en esa, en esa travesía? ¿No le da miedo? Eh, pues sí, hay algunas veces que tengo miedo, pero lo hago con miedo, ¿sabes? Ya. Voy con ese miedo y lo, lo trato de perder o lo trato de compartir. Tienes que seguir. Claro. Este, han pasado cosas duras. Ajá. Una vez, este, en México, eh, llegaron unas personas como un poco drogadas y me, me pidieron mi Coca-Cola y una gorra. Ajá. Así como en México, también me pasó en Colombia una vez que yo estaba caminando con unos amigos y nos confundieron con unos hinchas. Ah, carajo. De equipa de fútbol. ¿De qué equipo? Uf, no me quisiera echar a la... No, 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 pero ¿de qué equipo? Eh, pensaban que éramos de millonarios. Ya, ya, ya. Mi gorra azul con blanco, que... Entonces llegan y pum, empiezan los madrazos. Ah, empezaron a darse. Ajá. Empiezan los madrazos y yo me meto rápido a una policía y ya... pensaron que yo era el peleonero, ¿no? Bueno, ¿qué le queda como mensaje? ¿Cuál es el mensaje que le daría a los jóvenes? Usted viene, dice que vende gorras para financiarse su viaje, también tiene una financiación desde su ciudad natal, pero tiene una financiación de cuatro meses. ¿Cuál es el mensaje y cuando llegue a Argentina, qué es lo que va a hacer? O sea, ir a ver a su novia, ¿se va a quedar, se va a instalar? Pues realmente el mensaje es de que hay pandemia, sí, sigue la pandemia, pero yo creo que lo positivo de la pandemia es que hay presión. Entonces cuando hay presión es cuando la gente hace cosas grandiosas, cosas chidas, decimos nosotros. Sí, señor. Entonces, realmente este plan yo siempre lo tenía postergado, así de que de Canadá a Vallarta, pero luego, más tarde. Y no, nunca se daba hasta que digo, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca. Sí, señor. Entonces agarré, hice mis maletas y emprendí el viaje y sí tenía muchos miedos, tenía mucho de que chin, me falta dinero, si esto y esto. Pero en el camino te va dando todo y te vas desenvolviendo con la gente, te vas haciendo mejor persona conforme vas teniendo entrevistas, hablando con la gente, haciendo lo tuyo, lo que te gusta. Y conociendo el mundo, ¿cierto? Conociendo el mundo. Muchísimo, también. Eso sería. Carlos, gracias por estar aquí en el canal Nariño Televisión, donde pueden ver algunas fotografías que compartes, que de los paisajes me imagino que vas tomando mucho. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden mirar? Yo estoy en Facebook, en Instagram, como Viajando Ando, todo junto y con un cero al último en lugar de una O, Viajando Ando. Y te digo, en este camino pues ando vendiendo gorras, esa es la parte que me sostiene económicamente. Y yo publico todos los días contenido, historias de lo que voy viviendo. Ahorita voy rumbo a la Laguna de la Cocha y subo pues la experiencia que tengo ahí, la gente que conozco, lo que como. La trucha va a comer allá. Trucha. Espectacular, sí. Sí, con limón, ¿no? Con limoncito, sí. Ajá. Pasa al Putumayo, ¿no? Y va a coger pitalito. Voy para el Putumayo y me gustaría recorrer algo del Putumayo, cascadas, lo natural, lo bonito de Colombia y pues compartirle a la gente que pues sí se puede y que los jóvenes podemos seguir y luchar por nuestros sueños. Que realmente a veces nada más hay que decirle a muchas personas para animarte, pues sí, como echarte los tiburones para después ya decir, ching, pues lo tengo que hacer. Ya, sí, sí, señor. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí en el Canal de la Niña de Televisión. Mucho, mucha, mucha energía, muchos éxitos y muchas bendiciones en su camino. Que la Virgencita de la Caja lo protejan y pues acá a su casa y pues acuérdense que acá en Paso también tiene unos amigos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, sí, señor. Saludos. Queridos televidentes, ya lo escucharon, Carlos Trujeque, este mexicano de 26 años del estado de Jalisco, por amor, por aventurero, por conocer Latinoamérica, se puede decir, porque es América Latina, Suramérica, emprende este viaje donde su novia y conoce muchas cosas. Y esto nos demuestra, va en su bicicleta pedaleando y eso nos demuestra, pues, ese espíritu aventurero, soñador que tenemos todos los jóvenes y ese gran mensaje que dice que las cosas hay que hacerlas. La pandemia es difícil también, tiene una situación difícil no poder cruzar la frontera del Ecuador, es difícil los pasos ilegales. Por eso está recorriendo Colombia, bueno, y mostrándonos muchísimas cosas en sus redes sociales. Queridos televidentes, quédense con más información aquí en el canal Nariño Televisión y recuerden que nosotros somos y seremos siempre el canal de los nariñenses.